Francis de 0 de 25 años, un joven quien estaba desaparecido, fue hallado el miércoles 4 de mayo en unos arbustos por un grupo de niños que caminaban en el sur de Filadelfia, Pensilvania, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación por homicidio, indicó el periódico The Sun el lunes 9 de mayo. La víctima estaba desaparecida desde el 26 de abril, su cuerpo presentó traumas físicos y los primeros funcionarios que llegaron al sitio lo declararon muerto en el mismo lugar del trágico hallazgo, reseñó Fox 29. La policía confirmó que había sido disparado, apuñalado, golpeado y quemado. Las autoridades están investigando si Francis de 0 fue torturado antes de su muerte y tras recibir varias pistas también están indagando si fue el objetivo de criminales por tener un posible boleto ganador de un premio de lotería, de acuerdo con el reporte del diario The Sun.